bastante espectacular de dinosaurios de rexas para ser concretos como este dino de aquí bastante espectacular vamos a sacar lo que están por aquí vamos a revisarlo y están en perfectas condiciones y para su uso porque básicamente hay dinosaurios que son tan tontos como éste que bueno lo bueno miren qué bonito es este rexter es una locura dinosaurio que lo podemos ver sí que está remutado como les digo para los que hayan visto mi serie de de valguero de 100 días lo fue como como tres meses y no puede sacar crías como los de acá que fue ese servidor fue como un mes y medio o a todos los jueces el servidor y otro lo juez casi cuatro meses y luego imagínense no puede sacar dinos como los de acá porque son aquí nacen con vida de 12 casas a una locura vamos a llevarnos al rex a probar al lugar más difícil de alguno que sería pues como se llama esta palabra sería en el lugar de como no me acuerdo de volcán perdón de volcán bueno si me están viendo ahorita pues todo está en directo por la sensibilidad pues está diciendo muy tarde y la sensibilidad estoy muy cansado porque viene trabajando el día de hoy porque hoy día sábado esto pasó a mañana el domingo así que vamos a revisar primeramente a ese eres de aquí 248 a ver qué tal sale no olviden dejar su épico like este salió defectuoso suscríbase en compartan activen la campanita que muchos me gustan por su canal así creciendo más en esa vida comunidad de arc y de todos los videojuegos posibles para pues traer al canalcillo como por ejemplo Resident Evil 4 y también salió defectuoso 23 23 salieron muy mal ahora ustedes han sido los peores de mi vida lo siento muchachos pero no me tienen que perdonar nos vemos en el barajala cuando ustedes sean mejores caras de la masa son los niveles que somos a que niveles son una basura no son combustibles aquí mamadísimo y tiene justo me salió muy guapo porque miren lo miren cómo es el rojito arriba el verde y acá abajo es celeste es muy muy guapo es lindo no olviden dejar su épico like suscríbase en compartan como les digo y también hacerse miembros del canal que eso ayuda muchísimo a este canal así creciendo ya que con esos ingresos pues ayuda al canal de crecer y traer mejor contenido y mejor calidad de video también pues en los super chats eso ayuda demasiado uy pese a alguien pese a alguien por aquí ay me sigo un pachirrino me pega nueve un pachi me pega un pachirrino me pega chat este eres posiblemente puede enfrentarse a un gigas eres aquí posiblemente no diría que lo voy a ganar pero si lo bajaría a la mitad de vida a un giganoto a un karcha creo que también lo mataría a un karcha si lo mataría que opinan ustedes me enfrento a un karcha o a un giga con ese rex que posiblemente muera posiblemente fallezca pero como soy tan bueno no voy a morir los que mueren son los enfermos los malos no soy repro así que tranquilidad tranquilidad yo soy un repro y hoy como digo está siendo muy tarde y bueno me están viendo cuatro personillas así que agradezco pues que me vean cuatro personillas ya que pues en unos quince minutos acabo el este pero primero las crías las crías las crías las crías y ojo para lo que se estén preguntando o para el que se esté preguntando cuando voy a subir el último capítulo de valguero cien días lo voy a subir a su tiempo ya que no tengo tiempo literalmente no tengo casi nada de tiempo ya que estoy trabajando desde la mañana hasta la noche en una empresa y dos yo lo subiré cuando me dé la gana yo lo subiré cuando quiera no mentira yo lo voy a subir pues cuando tenga ganas de subirlo y cuando no esté cansado porque son crianza no puedo criar venir del trabajo a criar como tres horas más o menos levelearlos unas dos horas no puedo porque llego a las seis y media de la noche a mi casa a siete llego cansado y pues me tengo que dormir a las diez ya que me levanto a las seis de la mañana seis de la mañana es muy temprano para mi saben muy tempranísimo así que lastimosamente no puedo por eso así que bueno F F a la vida vamos a revisar estos inocentes por aquí a ver que tal están diez con estos aquí están nacen con diez nacen con doce cuatro veintisiete claro deben nacer con cuatro cuarenta y uno tienen que nacer ellos ¿no? se supone como es de acá efectivamente pero no nacieron buenos ese Rex sería un aperitivo para el Giga o el Karcha nada tranquilo yo controlo yo controlo no pasa nada yo controlo ese Rex de vivir por si acaso me llevo otro este Rex vive no si le pueden matar al Karcha si yo creo que si parar parar y cierren los ojos para los que aman a los dinosaurios cierren los ojos porque nos voy a reventar listo guardamos esta locura de dinosaurio y vamos pues a un dinamoma osea no había un Giga la verdad no había un Giga no no iba a ir a un Giga porque literal si me mata me mata me mata un Giga me llevaría otro Giga para el Giga pero no sé que Giga es bueno voy a ver si puedo llevar un Giga también y le voy a dar un Giga ya que hoy día pues vamos a aliviar un poquito de dinosaurios a ver Javier quien está este de aquí está y le venadísimo me parece está aquí reventado el dinos creo es 538 no tiene tanto daño este 538 y este este de aquí no sé cuándo tiene tiene 400 tiene creo que el de aquí tiene más daño 161 64 vamos a caber 456 listo por si acaso me llevo a este Giga me llevo un Shadow no a un Giga un Shadow puede matar a un Karcha que opinan ustedes yo creo que no no cuál es el mejor este de aquí voy a llevar a Shadow voy a llevarme me voy a llevar no voy a llevarme con el Shadow y me saco la Giga por ahí al Rex por ahí si me voy a sacarme el Shadow voy a sacarme el Shadow me voy pero bueno vamos a buscar por aquí en donde hay dinosaurios pues vamos a ir al lugar más difícil como digo pero que me deje el juego maldito dios como se la vea como se la vea esa penejada del juego a veces me rebaja mucho vamos va para allá aquí no es vamos para arriba estamos llegando estamos llegando estamos llegando a la locura estamos llegando para reventar dinosaurios vamos por aquí vamos por acá dios y miren es que vienen como nada nada rapidísimo uno de los mejores y tiene el buffo de del espino al parecer y el buffo del espino tiene vamos lo malo es que está muy gordo y pesa mucho dios que pasó dios que salto que salto que locura el salto mírenlo donde caí dios santo me voy a quitar esto de aquí ojo te da que mucha cosa tengo aquí listo vámonos es que miren como nada miren 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 esta locura miren esta locura miren esa locura yo he hecho un alfa oye muchacho oye muchacho oye está un alfa por aquí que está un alfa un alfa un alfa huye huye brouston parece un delfín parece un dolphin llegamos hemos llegado este lugar donde los niños hacen hombres a ver quien osa enfrentarse a mí quien es el afortunado o afortunada que viene enfrentarse a este gran servidor de la patria eres tú pues si eras tú bien bienísimo grefa y buenísima máquina gracias gracias y si ya mismo voy a subir la última parte de mapita pero muchas gracias bro ahora estoy buscando dinosaurios pero no 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 bueno estoy con el shadow por ahí a buscar dinos pero aquí no hay este lugar debe haber repletación de dinosaurios aquí quiero matar a un basilisco o magmas creo que aquí hay magmas pero aquí hay magmas o weaver vamos a buscarlos vamos a buscarlos creo que irme con el rex es que con el shadow va rápido con el shadow cuando encuentre algo difícil voy a ir con el rex vamos cara muchacho un trike nada difícil por el momento vamos a ir por aquí a los dos dios vamos a matar a los dos de golpe dime bro what's your question bro wow chaval estoy cansadísimo le juro es que me den los pies estoy usando unas botas que la plantilla de las botas te cansa te cansa demasiado por lo que no está bien hecha está hecha pero está desgastada y sientes que se te rompen los pies ahí cuando estás ahí ya no boas ojo como hiciste para que en la sede de barbegueros cuando damos aljías se vea de noche como con el gama dices por el gama dios cuánto baja este bobo dios cuánto baja dios santo premiéntalo carajo oli toma bobo pues pongo gama yo pongo gama vaya de hecho con gama 4 sabe ahorita yo a ver si te explicas eso tu bro este es trabajo para macho man espera bro tu turno va a llegar alta por ahí listo ojo que la agarró macho man macho man ha llegado dios dios reviéntalo no 145 el nivel macho man que has hecho macho man dios santo 145 ha sido ese dino voy a hacer que me siga ven bro este es tonto o estoy con creo que posiblemente estoy con otra cosa voy a guardar voy a guardar por si acaso muera por si acaso muera le guardo por si acaso aunque dudo que muera porque es muy fuerte este de aquí dudo que muera pero por si acaso uno nunca sabe que se va a encontrar con la vida esto de aquí nunca he entrado acá creo yo voy a venir a ver que hay aquí voy a investigar guapísima esa miniatura que guapa ahora si aquí que hay aquí no he entrado o he entrado no me acuerdo si he entrado por aquí voy a revisar inspección general por favor revisemos como está la cueva aparecer un poquito desgastada estoy notando un poquito mala pero creo que cumple su función como juega digo la de cristal por aquí la de cristal por aquí estando ah aquí hay weavers no nada 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 listo bueno vamos para acá subimos y acabamos aquí el videito pero bueno gente hasta aquí el stream de hoy bastante bastante corto como les dije nos vemos mañana con un videito nos vemos un besito un abrazo y chao chao